Es muy satisfactorio para nosotros como Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde Aníbal Gustavo Hoyos, ver la acogida por parte de nuestros campesinos en la celebración del pasado 25 de junio. Desde la Alcaldía Municipal se cumplió con el objetivo y el cronograma provisto para este evento, empezando con un desfile a las 10 de la mañana y terminando con una orquesta en horas de la tarde, donde pudimos ver la diversión que tuvieron nuestros campesinos. La idea de la Administración era realizar un homenaje a todos nuestros campesinos, resaltando su labor y la importancia que tienen para nosotros. Desde la Administración Municipal queremos darle las gracias a todas las personas que nos acompañaron el pasado 25 de junio en la celebración del Día del Campesino. Este es un homenaje para todas esas personas que se levantan día a día a trabajar nuestras tierras y a cultivar nuestro campo. De verdad que esperamos que haya sido un día muy especial para todos ustedes. Queremos darle las gracias a todas las personas que se vincularon en la celebración de este evento y que fueron partícipes de cada una de las actividades que realizamos. Esto no hubiera sido posible sin ustedes. Mil y mil gracias. Un agradecimiento muy grande para todos los presidentes de Juntas, para Nutrimon, para Empresas Públicas, Envías, Hospital San José, Singenta, para Bancolombia, para la Gobernación a cargo del Dr. Sigil Freo Salazar y el Dr. Diego Naranjo, Ligorrumba, Aguardiente Antioqueño, Casa de la Reina, Juan Alberto Tangarife, Cooperativa de Caficultores, SENA, Escuela del Café, Policía Nacional, Defensa Civil, El Cuerpo de Bomberos y al señor Hernando Arcila de la Ferretería de nuestro municipio. Porque juntos somos más. Porque juntos somos más. El día de Belén.